¿Prestas el servicio de transporte comercial en taxi, transporte público intracantonal e intraprovincial en buses? Este video es para ti. Entérate de cómo tienes que facturar en la prestación de este servicio de transporte. Hola, mi nombre es Nancy Gómez y en este video te voy a mostrar el paso a paso cómo debes facturar si perteneces a este servicio de taxis o transporte público intracantonal e intraprovincial en buses. En la resolución número 23 del SDI se regula el cumplimiento de este deber formal que tienen estos contribuyentes. En el tema de la facturación electrónica tenemos que por lo menos una vez al mes facturar a consumidor final. Al menos una factura electrónica resumen por el monto de las transacciones relacionadas con dicha actividad. Lo mismo sucede para los taxis. Así que te voy a compartir pantalla para mostrarte el proceso paso a paso. Pero antes no olvides suscribirte a este canal. Entonces lo primero que tendríamos que hacer sería crear el producto. Vamos aquí a configuración y editar y crear. Y aquí en productos y servicios crear o editar. Aquí le vamos a poner nuevo. Aquí como ya tenemos creados algunos le vamos a crear un adicional. Por ejemplo vamos a poner en este caso es un taxi. Entonces le vamos a poner carreras de taxi realizadas durante el mes de octubre dentro de la ciudad. Por ejemplo, en Ciudad de Loja, Ciudad de Quito. Ahí ustedes tendrían que ponerle dentro de su ciudad. Aquí es lo que tenemos que poner el precio. ¿Cuánto hicimos durante todo el mes? Qué sé yo. Se me ocurre que durante el mes de octubre se hizo en carreras 620 dólares. Por ejemplo, si es pues intracantonal o intraprovincial, pueden ponerle dentro del cantón tal, dentro de la provincia tal. Ese es el detalle en lo que vamos a poner el nombre para poder hacer la factura a consumidor final. Aquí en la información adicional pueden ponerle también algún detalle que sea importante, que ustedes crean que sea importante y que quieren que vaya en su factura. Entonces pueden ponerle ahí. En tarifa IVA se va a ir con cero en cualquiera de las tres opciones. Así sea taxi, así sea transporte intracantonal, intraprovincial. Entonces ahí va a ir tarifa cero. Le ponemos en guardar. Una vez que ya tenemos creado el producto, nos vamos a emisión ya para emitir la factura. Aquí le vamos a dar en factura. Buscamos el establecimiento. Pues hay clientes que tienen varios establecimientos. Tenemos que nosotros saber en qué establecimiento está el servicio de taxi. Entonces tenemos que primero buscarlo en los certificados de los establecimientos. Y ahí podemos saber en qué establecimiento está este servicio. Vamos a puntos de emisión. Lo seleccionamos. Y aquí en identificación tenemos que ponerle 10 nueves o 13 nueves, como ustedes quieran. En tipo de identificación le vamos a poner consumidor final. Listo. Aquí ya todos estos campos ya no los debemos llenar. Nos vamos directo al producto. Buscamos en el listado. Aquí podemos buscarle por el código, como lo creamos con el código 006. O también le damos en buscar directamente para que nos aparezcan todos. Seleccionamos. Aquí ya tenemos el que creamos. Le damos con el signo más. Lo seleccionamos. Y como pueden ver, ya tenemos aquí el valor total. Vamos aquí a formas de pago. Tiene que ser en efectivo. Le damos firmar y enviar. Digitamos la clave de la firma electrónica. Le damos en enviar. Y listo. Ya tenemos nuestra factura. Si queremos descargarla, pues le abrimos en esta opción. Para poder hacer las declaraciones semetrales. Recordemos que tenemos que hacer mínimo una cada mes. Entonces, podemos hacer más, obviamente. Pero es lo mínimo. Tenemos que hacer una. Eso es obligatorio. Para todos los contribuyentes que tengan este tipo de servicio y que no sean obligados a llevar contabilidad, tienen que hacer esa factura electrónica a consumidor final. Si es que son obligados, pues, a llevar contabilidad, ahí no tienen que hacerlo con consumidor final. Tienen que hacerlo con datos. Entonces, eso es todo lo que les puedo compartir con el tema de la facturación electrónica para servicio de transporte de taxis y el servicio público de transporte intracantonal e intraprovincial. Hasta aquí el video. Si te interesa profundizar un poco más en estos temas y otros que comparto en mi curso Contador Exitoso desde casa, regístrate hoy mismo en el link que te dejo en la descripción de este video. Todo lo que te enseño en mi curso es desde cero y paso a paso, pero sobre todo desde mi experiencia. Lo que me ha funcionado, lo que me genera ingresos recurrentes. Así que si eres un contador recién graduado, aún estás estudiando o hace muchos años te graduaste y no has podido ejercer tu profesión, este es tu momento. Y no olvides suscribirte a mi canal para ver más videos como este. También te invito a visitar mi página web para que te enteres de los productos y servicios que ofrezco. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Saludos desde la ciudad de Loja.